¿Qué tal mi gente? ¿Qué cachondeos se traen cancelando programas? Ahora lo emitimos, ahora no lo emitimos, ahora no lo pensamos, no sabemos si ponerlo por la tarde, si ponerlo por la noche. Oye, llevan dos semanas emitiendo ya tú, con buenas audiencias, pese a que Antena 3 esté por delante con buenas audiencias. Es decir, yo no quitaría un programa que funciona, otra cosa es que no sea líder, pero cuando funciona no nos arriesguemos más para algo que le funcione a Telecinco. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver las audiencias que han tenido y por qué se cancela este concurso de Ayatú, que no se sabe si se va a empezar a retransmitir. Es una cancelación de este domingo, no una cancelación total. Lo que no se sabe es si se va a emitir el siguiente domingo, porque este domingo ya han dicho que no, si lo van a pasar a la tarde o qué. Así que vamos a ver exactamente qué ha sucedido, ¿vale? Bueno, Telecinco cancela la emisión del concurso Ayatú en su tercera semana y esta es la razón. El concurso Ayatú presentado por Jesús Vázquez suspende su tercera emisión este domingo en Telecinco. Telecinco estrenaba el pasado domingo día 9, la nueva era de Ayatú con Jesús Vázquez como maestro de ceremonia. De este modo, el popular concurso regresaba a Telecinco 15 años después de su última emisión. No obstante, cabe recordar que tuvo una edición con C.P.L.I.N. TV como productora en 4 en el año 2011. Creo que a todos nos suenan, ¿no? Así el mítico programa de las cajas ha vuelto con una serie de especiales en el Prime Time y en el que cada noche se pondrán en juego medio millón de euros. Oye, siempre se ha dicho que los programas que tienen mucho en juego, mucho dinero en juego, como que es verdad que a la gente le pica más que el típico de bajo coste de 20.000 euros que gane, ¿no? No, no. Tiene que ser algo potente. Bueno, 22 concursantes de todos los puntos del país optan a enfrentarse al banquero de cada entrega. El debut tuvo una buena acogida, como decía, un 12,3% de cuota de pantalla, 1,2 millones de espectadores. Estamos hablando del verano, es decir, que está bastante bien. Y la emisión de entrega descendió, pero la siguiente, pero se mantuvo en un 10,9, que no está mal. Y por encima del millón de seguidores, que insisto, estar por encima del millón de espectadores en verano, está muy bien para Antena 3 y para Tele 5. Si es para Televisión Española ya, ni te cuento, ¿no? Sin embargo, en esta tercera semana, Yatuber se verá interrumpida su continuidad debido a las elecciones generales del 23J. Y es que Informativos Tele 5 prepara un programa especial el 23 de julio, conducido por Pedro Piquera, con la colaboración de Juan Pedro Valentín e Isabel Jiménez, en el que Narciso Micha Vila, presidente de GAT3, se sentará para dar a conocer los resultados de la encuesta a pie de urna realizada en exclusiva por esta consultora para Medias de España. Y yo lo que digo es, entiendo que están las elecciones, es evidente que por las elecciones tiene que haber un cambio, hay que emitir las elecciones, hay que emitir programas especiales, yo todo eso lo entiendo, pero la gente que se haya enganchado a este nuevo programa, ¿por qué no se le ha dado la ocasión, la oportunidad de, o emitirlo en cuatro excepcionalmente, o emitirlo otro día? Que además, precisamente, precisamente, hoy viernes, hoy viernes van a emitir un refrito de Sálvame, hubiera sido el día perfecto para incluso probar si este programa el viernes iba bien. Entiendo que hoy es la final de Tu Cara Me Suena, y no es buen día para enfrentarse, pero al final ni han puesto una buena película, ni han puesto a Yatú, que ya estaba funcionando bien, y me da la sensación de que se cachondean de la audiencia. Bueno, los resultados de este sondeo, el minuto a minuto del escrutinio de votos, el análisis de los posibles pactos, la opinión de comentaristas especializados, información en directo y en tiempo real, desde las sedes de los partidos y los puntos claves de la jornada, constituirán los principales elementos de este programa especial, que se prolongará más allá de la medianoche. Por el momento, a Yatú está concebido esperarse un poquito, ¿vale?, en el vídeo, porque ahora también va a hablar de la posibilidad de las tardes, ¿vale? Por eso os digo que aunque he hablado un poquito ahí de lo que van a hacer en política y tal y cual, esperarse un poquito porque aquí viene también lo interesante. Está concebido a Yatú para el prime time dominical, ¿vale? Esa es la idea principal. Pero, pero, aquí viene el pero, desde Mediaset nos cierra la puerta a la posibilidad de que el concurso pueda volver a contar con una emisión diaria en las tardes como en el pasado. Es que decir que este programa realmente se emitía diariamente y, bueno, se ha pensado, al igual que 25 palabras, también se han hecho probaturas los sábados y tal, de ponerlo uno o dos programas seguidos especiales, pues se ha pensado en que, hombre, todavía está la posibilidad de hacer un diario, porque como están viendo que funciona bien y 25 palabras no va muy bien, reacción en cadena, pega un subidoncito, pero que sigue siendo la mitad del hormiguero, en audiencia y en cuotas de pantalla, estarán pensando, oye, ya que tenemos las tardes tan jodidas, ¿por qué no metemos ahí a Yatú? y, bueno, por lo menos lo sustituimos por lo que peor va ahora mismo que 25 palabras. No estaría mal. O meterlo, que te digo yo, después del programa de Hacer la Vida y que sean tres programas de entretenimiento, que coincida con el programa de Sonsole. Puede ser, ¿no? Bueno, a contar con una emisión diaria, la tarde como decía, como en el pasado, programar un gran show en Prime Time era una de las ideas que queríamos testar y este programa al que le tenemos cariño era una de las grandes apuestas y cabe la posibilidad de pasarlo a la tira diaria, dijo hace unos días Eduardo Escorial, director de entretenimiento y actualidad de Mediaset España en declaraciones a Fórmula TV. Así es, Aya Tú, producido en colaboración con Gen Music, Vanilla y Baria. Aya Tú es un game show que no exige preparación, cultura, habilidades especiales a los concursantes, pero sí capacidad de negociación, intuición y templanza a la hora de tomar decisiones. En el reúnen 22 concursantes y cada uno se le entrega una caja sellada y numerada con un premio en su interior. El juego se desarrolla en dos rondas consecutivas, cada una de ellas protagonizada por un concursante distinto que es elegido al azar en el grupo en función de la provincia de la que proceden. El afortunado se sienta entonces junto a Jesús Vázquez con su caja en la que está oculto el premio que en principio se va a llevar a casa. En el panel aparecerán 22 premios dispuestos en dos columnas. A la izquierda los premios económicos menos relevantes entre 10 céntimos y 750 euros y algunos objetos de poco valor y a la derecha los premios más suculentos de entre 1.000 y 250.000 euros. Con todo preparado, el concurso de Aya Tú comenzará a pedir a sus compañeros que abran sucesivamente sus cajas para revelar los premios a los que ya no podrá optar. A medida que vayan abriéndose las cajas, los premios que tienen irán desapareciendo del panel a lo largo del proceso. Bueno, yo creo que ya esto os lo sabéis más o menos lo que lo hayáis visto. No quiero alargarme. Y bueno, básicamente pues eso, que otro programa, en este caso Aya Tú, que lo quitan. Entiendo que están las elecciones, pero también digo yo, oye, no tenéis hoy viernes nada que ponernos. Nos ponéis por la noche ni una película ni este programa que está funcionando. Claro, yo entiendo la estrategia. Es que si lo ponemos el viernes, ahora que este programa está empezando a funcionar, y lo ponemos el viernes, es que echemos lo que echemos, se lo van a cargar. Y han dicho, pues nada, de perdidos al río. Ponemos el refrito del Deluxe, lo mejor del Deluxe, cosa que es absurda y que no entiendo, y que yo critico a los responsables de Mediaset, estaba ahí deseando de quitar este programa. Por todo lo que ha acontecido en el último dos años, operación Deluxe, tema de Rocio Carrasco y demás, y ahora de repente, bueno, venga, una semana más. Primeramente ya me pareció feo alargar el Sálvame. Culpa vuestra haber puesto una fecha sin haber dado tiempo a que Sandra Barneda estuviera preparada. Y ya luego lo mismo, con la última noche lo mismo. Oye, no sigue preparada, venga, hasta el 14 de julio. Pero vamos a ver, hacer bien las cuentas, no quedarse pillado, haber dicho una fecha más larga o haber echado medio verano para asegurarse de que Sandra empezaba, no que al final ni a Sandra le está yendo bien, ni a Ana Rosa. Ana Rosa está bajando mucho en la mañana. Aunque bueno, eso también es por temas políticos, se lo está viendo el plumero. Y ahora nos podéis poner esta noche este programa que está gustando, pero claro, por estrategia no sirve porque es la final de Tu cara me suena y va a pulear en audiencias, ¿no? Lamentable, lamentable, porque al final el que pierde siempre es el mismo. Porque el que no le gusta ver Tu cara me suena, hoy no tiene otra cosa que ver si no le gusta lo de Televisión Española y lo de Antena 3 y lo de Tele 5, perdón, hoy ya le han fastidio a la noche. El que no le guste el de luz y el que no quiera ver Tu cara me suena porque no la he estado siguiendo, se lo cargan cuando podían, insisto, o poner allá tú o poner una película. Mi gente, este es el juego que hay, el negocio, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!